Brasil comenzará la vacunación masiva contra la COVID-19 a partir de este miércoles. Así lo ha anunciado el ministro de Salud, Eduardo Pazuelo. En una rueda de prensa, el ministro de Salud brasileño, Eduardo Pazuelo, afirmó que el gobierno empezará a distribuir las vacunas por todo el país a partir de este lunes. Pazuelo realizó estas declaraciones tras la aprobación del uso de emergencia de las vacunas producidas por la farmacéutica china Sinovac, junto con el Instituto Butantan de Sao Paulo, así como de la británica AstraZeneca, junto con la Fundación Oswaldo Cruz. La distribución se llevará a cabo mediante el uso de aviones de la Fuerza Aérea Brasileña a puntos estratégicos definidos por cada estado. Está previsto que el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora local, se inicie de manera simultánea la vacunación en todo el país. La primera vacuna aplicada en Brasil es la CoronaVac. Las primeras dosis fueron aplicadas este domingo a trabajadores del sector sanitario en el estado de Sao Paulo, minutos después de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria aprobara el uso de la CoronaVac en Brasil. Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia a nivel mundial. Hasta la fecha ha acumulado casi 8,5 millones de casos positivos y casi 210.000 fallecidos. CGTN en español. El